¡Vamos y caballeros! Y ve nomás como estamos arrancando con todo. ¡Vamos para que pare esta payasada entre ellos! ¡Que no pase esta lucha porque ellos son hermandad, son hermanos y no hermanas! Así es, así es la hermandad ante todos los viejos Daniel sobre esta noche aquí en la arena GL. La arena que notó mi infancia, que nació grande, ahora es increíble porque está llegando Dr. Clown. Llegando con todo y hoy hay cuidado porque ve nomás que tremendo sillazo. Se acaba de recibir por parte de su compañero Surger Clown, pero hay que recurrir que en la lucha en jaula se está dando una rebelidad entre ellos dos. ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Se están pasando mucho los golpes de Surger Clown hacia Dr. Clown, pero mientras tanto ni lo dejó respirar, ni lo dejó ver a la muchacha por ahí! ¡Cuidado! ¡Se cayó el de las chelas y no hay bala! ¡El de las chelas, no! ¡El de las chelas ya me lo están descontando compañero! Ahora sí que estamos viendo como los Gallens Clown, como siempre, haciendo de las suyas. Pero eh, cuidado carambola, esto que ya es muy personal. Hay que recurrir que ellos dos son muy aguerridos, son muy fuertes, son luchadores 100% rudos. Ahora sí que veremos una lucha 100% ruda. De por sí no hay refracción para el de las chelas y tumbándolo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cerveza desagrada y recordar que estamos a través de luchadores del once. Estos hombres cuando debutaron, pues debutaron, pero siendo un descontrol, un despapalle, un escándalo en la arena guajara. ¿Qué debut de aquel momento? El debut que llevó a cabo en su momento, Muevejos Daniels. Y ahí sí, estamos viendo Surger Clown llegando con todo sobre esta noche. Arrasando con Dr. Clown. Ahora sí, Muevejos Daniels, me quedo sin palabras. El sillazo que le acaba de dar. El hipócrita, el hipócrita ahí, impartiendo justicia. Y mientras tanto, vemos ahora sí cómo está impactando ahora sí esta justicia. El hombre parece que se encuentra muy lastimado. Al nuevo Dr. Clown lo sorprendieron. Pues cuando ya iba ingresando en la pasadera Israel Bala. Y mientras tanto, sí golpeando con muchas ganas. Parece que esto ya se acabó. Se ha roto la hermandad que traían ellos. Esta hermandad, Muevejos Daniels, que ya ha terminado esta lucha. Que ahora sí que van a arreglar, van a pagar cuentas pendientes, Muevejos Daniels, sobre esta noche. Pero atención, cuidado, porque ven nomás cómo ya le están metiendo el diente, el colmillo. Ahora sobre esta bonita noche, Muevejos Daniels. ¿Qué es lo que sucederá? Porque ellos dos son muy rudos, son muy fuertes, como te lo comentaba. Pero ven nomás cómo por parte de Surger Clown. Tomando la ventaja impresionantemente sobre esta noche. Y ahora sí, continuando con la lucha, la persecución. Oye, cuidado una vez más con los de la primera fila. Y mientras tanto lo va a lanzar por allá. Lo lanza, pobrecito, hasta alcanzó la butaca. No le dio ganas de correr el borracho. Pero mientras tanto por allá, pues ahora sí, borrachos somos todos. Que la verdad somos todos. Yo también le tomo y le empino hasta el tequila de todo Israel Bala. ¡Viva la cerveza! ¡Viva! ¡Que viva, que viva! Y oye, cuidado porque ven nomás en esta noche. Cuidado, cuidado porque ven Surger Clown. Está arrasando con Dr. Clown. La sorpresa, la novedad para muchos. La persecución que se está dando por toda la arena GDL. Cuidado con quinta, sexta. Ya no sé. Ya llegamos hasta el gradedio. ¡Y aguas! Porque lo están impactando duramente ahí. Ahí pegándole muy recio al hipócrita que le está diciendo. Que es arriba el cuadrilátero, no abajo. Esto tiene que continuar. Por favor, señores, el profesionalismo. El bando rudo sobre todo. Estos rudazos haciendo de las suyas. Oye, y recordar, Israel Bala, que están comenzando las rivalidades para el aniversario de Arena Guajara. Este sábado, pues el mismo Braxo, el Superbrazo Extreme, retaba a Monra, un máscara contra máscara para el aniversario de Israel Bala. A Monra contra Superbrazo Extreme. Oye, cuidado, porque los retos se están haciendo anotar. Y sobre todo ya, el aniversario número 4 de la arena GDL está casi nada a la vuelta de la esquina para que estén al pendiente. Porque el aniversario 4 de la arena GDL se viene con todo. ¡Estaba lenta la cerveza! ¡No, me llego! 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 entro bastante sorprendido me encuentro muy sorprendido porque muchas más gracias por parte de producción gracias por arreglar ese problema pero atención porque ve nomás como está tomando la silla doctor clown se está recuperando de esta noche y el hombre se está recuperando lo vuelve a estrellar duramente por allá lo poco que queda del mismo del mundo doctor clave hacia el mundo surge claro vemos ahora si el surgimiento de los golpes que estamos viendo como sigue remitiendo el hombre es un hombre sin parar mientras tanto nos vemos qué va a pasar en esta noche tan complicada que hemos visto que se han dado con todos los golpes que se están dando con todo mejor dan es buena atención porque ve nomás como ya tomando la oportunidad de su vida doctor clown ahora sí le va a pagar le va a pagar de la misma manera aguas con los de la primera fila cuidado porque están muy cercas de las papas de los chicles y ahora sí le recibe con esos raquetazos y lo suelta por encima de todos los golpes lo acaba de remeter doctor clave no surge una y otra vez y lo está sepultando el bala está sepultando por allá lo acaba de sepultar y lo remete con una silla y el hombre está crecido doctor claus se acaba de crecer se acaba de crecer rápidamente ahora sí que estamos viendo como doctor clown está haciéndola echando un honguito por favor ya voy a cuidado el hipócrita y solamente viendo le está diciendo que lo suelte pero pero no le importa no le importa nada personal vemos como arremete una de las luchas que promete ser grande rey bala donde tenemos la próxima semana una lucha extrema por parte surge clar y doctor plan vemos cómo se sigue golpeando duramente con esa requetazo una lucha extrema parece que se ha quedado la manda en el pasado no comprendo por qué está sucediendo hoy era muy buena especie del bala no entiendo lo que pasa y hasta el cerveza sólo le cayó a la doña no más la están bañando de chela papá cuidado porque doctor cloud se está recuperando después de todo lo que acaba de suceder nuevos años ahora sí cuidado porque arriba el cuadrilátero ya se va a dar todo sobre esta noche y al público en nuestro compañero a través de lucha libre es el 11 así lo estamos viendo rápidamente el conteo 1 2 y sólo 22 cosas en él solamente fueron dos segundos de esta lucha vemos la desesperación por parte del mundo surge claro que el hombre ya estaba sacando ese líquido rojo el hombre perteneció a una de las grandes dinastías el que sepa comentar mientras tanto vamos a ver cómo ahora sí vamos a ver inmediatamente el hombre que ha creado su propia dinastía perdón me equivoqué tiene una equivocación su vida viene creando su propia historia y su propia energía en esta lucha así es así es mejor daniel cuidado porque ve nomás como tan solo en esta noche surger clown está haciendo lo imposible posible para poder llevarse a la victoria de esta noche la rivalidad acaba iniciar la hermandad se acaba de romper esto ya ha tenido un su fin estos dos hombres que se trataban como hermanos ha finalizado por completo ahora sí esto esto ya es más personal qué es lo que sucederá sobre esta noche y oye cuidado porque ve nomás como ya lo está retando para poder continuar con estos raquetazos sobre esta lucha le está retando le dice que se ponga de pie que se levante que continúan las acciones ve nomás como tan solo lo está humillando y ahora sí lo está derribando cuidado porque casi casi se le están cayendo los pantalones a doctor cloud pobrecito levántenselo levántenselo porque vemos como mi favorito está dando con de qué hablar el bala vemos como pues mucha rudeza por parte de ellos que lo detengan está recibiendo mucha rudeza es contra rudeza y rel bala que alguien lo separes yo creo que esta lucha va a tener esta manera el bala es mucha rudeza creo que se está yendo lo personal que venga alguien a separarnos la rudeza contra rudeza mejor dan el sobre esta noche así lo estamos viendo el hipócrita los de seguridad acercándose sobre esta noche oye cuidado cuidado sepárenlos por favor sepárenlos por favor esto ya esto ya ha terminado sobre esta lucha esto ya ya ha concluido sobre esta noche mejor dan es ahora si los de seguridad se están acercando para poder separarlos y mientras tanto vemos ahí como pues siguen dándose de qué hablar en el bala parece que están dando por terminar esta lucha hasta pues el de seguridad le tocó un guamazo por allá por chismoso por intrometido ahora sí esto que ha llegado algo más personal menos daniel sobre esta noche aquí en la arena gdl lo está me está diciendo por parte de la hipócrita es un empate total oye cuidado porque la verdad me quedo sin palabras lo que acaba de suceder esto ya es muy pero muy personal sobre esta noche y en todo el público nos está acompañando comente aquí que le está apareciendo sobre este evento pero bueno más cuidado porque esto y que ya había terminado y aún así continúan con los golpes y nada más y menos y el público quiere ver qué va a pasar con esta lucha pues nada más y menos sigue cerca sigue de cerca la arena guajara porque pues esta lucha parece que va a llegar a mucho más y rey bala una realidad que pues vamos a ver qué va a suceder y no sé qué está pasando por la mente de ellos porque hacen esto porque están haciendo esto por favor que paren esto por favor nuevos dan es ahora ser los de seguridad llegando con todo para poder separarlos los danes sobre esta noche hemos visto como la hermandad se acaba de romper por completo así llegamos a la conclusión final estos dos hombres hoy escuchamos es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!